El tema de las tarifas del transporte, el que ha causado evidentemente discusión, polémica, y quizás sea por la falta de información. Entonces, viendo todo esto, he decidido darnos un impas, o sea, no vamos a tomar la decisión en el tema de las tarifas, en este momento. Yo he estado escuchando a todos con atención y además con paciencia para poder tomar la mejor decisión. Y la mejor decisión es aquella que sea consensuada entre todos y que el gobierno acatará. Entonces, la vamos a posponer indefinidamente hasta en tanto no tengamos la opinión generalizada de que podamos hacer las cosas. Entiendo que la sociedad nuevoleonesa que usa el transporte público no debe ser agredida en el tema de tarifas que no sean las adecuadas. Entiendo también la parte de los transportistas que requieren de mayores recursos para poder sostener el servicio y crecerlo y mejorarlo. Entiendo también la opinión que tienen algunos senadores y algunos diputados federales que en defensa de una sociedad quieren que no se incremente. Pero también entiendo que ellos tienen una responsabilidad en la que pudieran ayudar a que esta sociedad no sea agredida precisamente empujando a que las tarifas de gasolina y diesel sean las adecuadas. Y a partir del lunes él y el director de la agencia convoquen a todos los entes que tienen que ver con este tema que se les comunique puntualmente qué es el acuerdo que tuvo el Consejo. Y evidentemente el gobierno está abierto totalmente y yo en lo personal siempre he dicho que las tarifas me parecen que tienen que ser justas y evidentemente en eso de ser justas implica si es la adecuada o no. ¡Gracias!